¡Hey chicos, chicas! Bienvenido nuevamente a una emocionante meditación. El título para hoy es Los animales salvajes. El versículo de memoria lo encontramos en Isaías 11.6 que dice así Entonces el lobo y el cordero vivirán en paz, el tigre y el cabrito descansarán juntos, el becerro y el león crecerán uno al lado del otro y se dejarán guiar por un niño pequeño. Hasta ahora hemos hablado de diferentes animales. ¿Cuál es tu favorito? ¡Ajá! ¡Excelente! ¡Qué bien! Ese me parece muy interesante, chico. ¿Qué has aprendido de él? ¡Cuéntame a ver! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Excelente, chico! Por supuesto. Ya veo que sí ha puesto atención a todos los videos. Hoy quiero hablarte de los animales salvajes, como estos que están pasando aquí atrás en los videos. Algunos viven en el campo, otros en la selva y otros en el desierto. Ellos no necesitan que la persona lo cuiden porque saben cuidarse solo. La palabra salvaje quiere decir que no está preparado para vivir con la persona. Por eso los animales salvajes pueden hacerle daño a otros animales y a la persona también. A estos animales no pueden enseñarle a ser obedientes y que no hagan daño. Y tampoco pueden vivir encerrados. Entonces, chicos, lo mejor es que tú no tengas una macota salvaje, ¿verdad? Hay animales salvajes que no hacen daño, como la ardilla. Pero hay otros que solo son cariñosos con su familia, pero no con otros animales ni con la persona. Por eso no debe acercarte a ellos. Pero te tengo una buena noticia. En el cielo no habrá animales salvajes. La Biblia dice que cuando Jesús vuelva, todos podremos vivir juntos y ningún animal nos hará daño. ¿Te gusta esa noticia, verdad? Eso significa que podrá tener al oso o a un tigre como macota. ¿Te imaginas eso? Qué impresionante. También poder tocar al rinoceronte, poder jugar con el león, poder echarte un chapuzón con el hipopótamo. Qué increíble que es nuestro Dios. Por eso, acompáñame en esta oración. Querido Dios, gracias por crear a los animales salvajes.